¡Suscríbete al canal! Es que me quedé anoche en tu camarote, viendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Me impactó mucho. Hasta tuve pesadillas y por eso hoy me siento muy triste. Ya, Lolo, calma. Eso ya pasó hace mucho tiempo. ¡Ay, sí! Yo lo entiendo. Pero, Lolo, no puede creer cómo la humanidad se destruye a sí misma de esa manera. Así es. Resulta muy triste ver cómo el ser humano es el peor enemigo de sí mismo. Pero ven que te abrazo. No todos participamos en esas guerras, Lolo. Hola. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Unzueta Gómez. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien. ¿Y tú? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Escuchaste eso? Debe haber sido terrible vivir una situación de esa naturaleza. ¿Qué emociones te producen esos sonidos? Se me puso la piel de gallina, se me aceleró el corazón y me produjo mucho miedo y ansiedad. Mira, mis manos están sudando y tengo la boca muy reseca. Ya veo. Todas esas reacciones y otras son las respuestas de tu organismo ante situaciones de estrés. Maestra Gabriela, ¿y yo solo me lo estoy imaginando? No quiero saber lo que vivieron las personas que estuvieron presentes en esa situación de extrema violencia. Las guerras se han dado en el planeta desde el inicio de la humanidad y han sido por diversos motivos. Son situaciones que el mismo ser humano provoca, causando daño a otros seres humanos. No logré entender bien esa parte donde el ser humano lastima a otros y se vuelve su enemigo. ¿Qué persona querría por su voluntad participar en una guerra? Para que nos quede más claro, debemos empezar por el principio. ¿De dónde viene la humanidad? Leí que el origen del ser humano es muy antiguo, más o menos 160 millones de años, y que el continente africano se considera la cuna de la humanidad. Y si todos tenemos la misma cuna, si todos somos iguales, ¿por qué no todos tenemos las mismas oportunidades para lograr nuestro bienestar? Para responder a esta pregunta, tenemos que hablar de lo que es la dignidad, lo que implica comprender que el ser humano es único en sí mismo, que su vida es única e irrepetible, y por ningún motivo puede ser utilizado ni desviado de los fines que cada uno se haya fijado libremente, para hacer de su vida lo que él o ella desee. O sea que cada quien puede utilizar su vida para ponerse metas y cumplirlas. Exacto. ¿Se te ocurre algún ejemplo de alguien con metas difíciles de cumplir? Me acuerdo de José Hernández, un astronauta de la NASA con padres de origen mexicanos. Él aprendió a hablar inglés hasta los 12 años, y aplicó para ser astronauta y fue rechazado 11 veces maestra. Y fíjese, logró a pesar de todo hacer su primer viaje espacial en el 2009. ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Usó la perseverancia para lograr sus metas y no dejó que nadie se lo impidiera. Él, como muchas otras personas, han logrado sus metas en la vida, sorteando inconvenientes. ¿Cómo crees que se siente una persona que logra sus metas? Pues supongo los hace sentirse satisfechos, agradecidos, felices, con emociones que los ayudan a generar esa sensación de bienestar en ellos y en quienes los rodean. Aquí lo principal es la empatía. Al ser empáticos con todas las personas, ya que aunque no hayan concretado en su totalidad su plan de vida, se debe respetar su dignidad en la situación en la que se encuentren. Y al final de cuentas, todos y todas somos iguales en derechos. ¿Me puedes dar un ejemplo de situaciones que impidan a los demás lograr sus metas? Ah, como la película que vio Lolo. ¿Tú crees que los hombres que participaron en la Segunda Guerra Mundial tenían como fin o meta para su vida morir en manos de otros seres humanos? Ay, pues eso no lo había pensado. Supongo que el respeto a la dignidad está relacionado con el sentirse bien, con el estar bien. ¿En qué momento dejamos de tener bienestar? ¿Y qué se puede hacer para evitar eso? Lo principal de la dignidad humana es que permite hacer efectivo el respeto a los derechos humanos. Y si tenemos empatía, generamos solidaridad. Es decir, la capacidad de cada miembro de un grupo o sociedad de actuar como un todo. Pero cuéntame, ¿acaso alguien de tu familia ha estado en alguna guerra? No, no, pero muchos de nuestros abuelos o bisabuelos vivieron la Revolución Mexicana, perdieron sus hogares, sus familias y fueron desplazados a lugares desconocidos y lejanos. Nadie merece un trato así. Dentro de nuestra misma sociedad existen ejemplos de situaciones donde se puede truncar la dignidad humana. ¿En nuestra comunidad? Así es, desafortunadamente podemos ver a nuestro alrededor casos de exclusión o discriminación, ya sea por género, edad, color de piel o situación social. Eso sucede en nuestras comunidades, en las escuelas e inclusive dentro de las propias familias. ¡Qué fuerte, maestra! Y estas situaciones son difíciles, pero sin embargo siempre hay esperanza. Acompáñenme a conocer la siguiente historia. Bienvenidas y bienvenidos a Casos de la Escuela Real. El día de hoy vamos a contar la historia de Roberto, quien cursa el quinto grado de primaria y sueña con ser un gran ingeniero. Él vive en el campo y sus compañeros mayores que él lo desalientan para que siga estudiando. Roberto, acompáñame a ver esta historia. Roberto es un niño de 10 años que vive en el pequeño poblado de San Ricardo de Los Ángeles. Su casa está a una hora caminando de la escuela rural, la cual cuenta con una maestra que enseña a todos los grados. A Roberto no le molesta la caminata, ya que la maestra explica muy bien y les tiene muchísima paciencia. Incluso, cuando puede, hasta lleva a sus alumnos algo rico para comer. Mientras la maestra atendía a otros alumnos, Roberto resolvía unos problemas de matemáticas. De repente, Luis, uno de sus amigos, le arrebató el cuaderno. Luis es un par de años mayor que él, pero se llevan muy bien. Tras un forcejeo juguetón, Roberto recuperó su cuaderno y le dijo, ¡Ya basta! ¡Tengo que acabar la tarea! ¿Tarea? Lo que deberías de hacer, en vez de andar en las nubes, es ponerte a arar la tierra. Ya ves que tu padre está grande y no podrá seguir trabajando solo mucho tiempo, le contestó Luis. Roberto suspiró antes de responder, Mis hermanos me repiten lo mismo. Ellos abandonaron la escuela porque nunca les gustó. Pero mi hermana mayor me recuerda que siempre debo de soñar, que no abandone mis metas y que la decisión sobre mi vida futura es solo mía. Luis se rió. Pues como quieras, vas a ver que eso de la estudiada es bien difícil. Es mejor aprender a trabajar, ayudar a nuestras familias quienes nos necesitan. Luis siguió hablando, diciendo que las cosas en el campo cada vez estaban peor, que tenían menos oportunidades, ya que el clima los había traicionado varias veces, ya sea quemando las cosechas por sequía o todo lo contrario, inundando con lluvias torrenciales. Roberto llegó a su casa después de la escuela y se encontró a su padre y a sus hermanos, cansados y fastidiados de una larga jornada laboral. Intentó sacarles algo de plática, pero estaban todos tan exhaustos que lo ignoraron. Roberto acomodó sus cosas de la escuela y mientras comía, se imaginó su futuro. Se vio estudiando en la universidad hasta graduarse de ingeniero. Después de ello, regresó a su pueblo a construir un sistema de riego y canales, los cuales ayudarían mucho a la cosecha y, por lo tanto, a toda su comunidad. Roberto terminó la tarea y guardó todo en su mochila, listo para el día siguiente. Pero entonces, todo cambió. Una enfermedad hizo que Roberto no pudiera regresar a la escuela. Bueno, más bien, no hubo escuela y todos también deberían de quedarse en casa para mantener sanos y evitar el contagio. Roberto extrañaba mucho su escuela, sus amigas, a sus amigos y a su maestra, pero afortunadamente podía seguir estudiando a través de la televisión. Y así pasaron los meses. Su padre y hermanos salían a trabajar con máscaras y mucho cuidado, mientras Roberto tomaba clases a distancia. Su favorita era educación socioemocional, con la maestra Gaby. Disfrutaba mucho las ocurrencias de la pirata, pero sobre todo sentía un cariño especial por el gran Lolo, el oro. De hecho, había veces que aparecía que Lolo le hablaba directamente a través de la pantalla. Yo no estaría aquí si no fuera por mi empeño de ser el Loro de la pirata más famosa de todo Aprende en Casa 2. No ha sido fácil, no, no, no. He tenido que superar muchos retos, audiciones y estudiar mucho, mucho. Pues para un Loro nunca ha sido fácil hablar así de bien como hablo yo. Lolo fue interrumpido por un apagón que oscureció todo. Roberto se puso triste. Era muy mala suerte que eso pasara justo cuando Lolo decía cosas tan interesantes. Esa noche, un ruido despertó a Roberto. Al principio, pensó que eran los ronquidos de sus hermanos. Pero no, este era un ruido diferente. Sonaba como... ¿Alas? Sí, como el aleteo de una ave. ¿Será que se había metido un cuervo a la casa? Se preguntó Roberto mientras caminó hacia donde estaban los sonidos. ¿Quién anda ahí? Preguntó Roberto, con un poco de miedo, pero también con mucha curiosidad. Pero su pregunta solo fue respondida con más aleteos. Roberto prendió la luz y... ¡Oh, sorpresa! Justo en la mesa de la cocina estaba Lolo, el oro, con todo y su sombrero y parche. Roberto se talló los ojos. Creía que estaba soñando, pero en cuanto lo vio, Lolo celebró. Lo logré, lo logré. He estado volando mucho tiempo, pero al fin logré encontrarte. ¿Encontrarme? Preguntó Roberto sorprendido. ¿Por qué me estabas buscando? Tú eres Roberto, alumno de la maestra Gaby. Él que quiere ser un gran ingeniero. ¿O me equivoco? Recibimos tu mensaje. De hecho, te contestamos en clase, pero no supimos nada más de ti. La pirata estaba preocupada, preocupada. Perdón, perdón, Lolo. No he podido estar en todas las clases porque empecé a ayudar a mi papá y hermanos en la siembra. Ha sido una temporada difícil, contestó Roberto. No te preocupes. Vivimos en una época complicada. En la respuesta que te dimos en el programa de televisión, te confirmamos que todas las personas tienen el derecho de vivir su vida como la tienen pensada. Respetando y, por supuesto, a todos los otros seres humanos y a todos los loros del mundo, por supuesto. Y usamos como ejemplo tu caso. Tu sueño de ser ingeniero. Roberto no supo qué decir. No pensó que Gaby, la pirata y Lolo supieran que él existiera. Mucho menos que hayan contestado a su mensaje durante la clase. Tras pensarlo un poco, respondió. Entonces, ¿no está mal que quiera ser un excelente ingeniero? Yo me he sentido egoísta, triste y, en ocasiones, hasta enojado conmigo mismo. Eres muy injusto contigo mismo al sentirte así. Te entiendo muy bien, porque yo también me sentí muy mal antes de lograr lo que yo quería. Pero nunca, nunca, nunca abandoné mi meta de llegar con la maestra Gaby. Sí, aunque los demás loros me desanimaron un poco. Sí, pero Lolo, tú eres un loro. Yo soy un niño, hijo de campesinos, y no tengo muchas oportunidades de ser ingeniero. Oh, cuidado, cuidado. No ofender mi dignidad de loro. Aunque sea un loro, yo siento y percibo a los demás como si fuera yo mismo. Roberto pensó lo que Lolo decía. Dices que puedo buscar la manera de ayudar a mi papá en el campo sin abandonar mi sueño de estudiar. Supongo que eso requiere mucho más esfuerzo, ¿no es así? Oh, claro, claro. Te pueden pedir que ayudes a tu familia, que ayudes a tu papá y a tu hermana. Pero por ningún motivo te pueden pedir que abandones tus sueños. No, no. Roberto no se siente totalmente convencido y le responde. Allí está el punto, Lolo. Me piden que abandone mi sueño, que deje de estudiar porque dicen que nunca voy a ser ingeniero. Y aunque algo en mí no quiere abandonar la idea de lo que quiero llegar a ser, en ocasiones me invaden sentimientos de duda y tristeza. Yo siempre recuerdo esta frase de la maestra Gaby. La vida del ser humano es única, irrepetible y por ello no puede ser desviada de lo que cada ser humano quiere llegar a ser. Roberto caminó hacia su cama, reflexionando sobre las palabras de Lolo. Y antes de que se diera cuenta, se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, despierta sonriente, alegre. Saluda a su familia con gran seguridad en sí mismo. Y ahora a ti, ¿qué mosca te picó? Le preguntó su hermano mayor. Roberto contestó con una gran sonrisa. ¡Estoy decidido! ¡Sí, sí, sí, estoy decidido! ¡Seré ingeniero! Nada ni nadie me podrá desviar de mis sueños. No va a ser fácil y voy a tener que trabajar duro para alcanzarlo. Pero ahora entiendo que valgo como persona y tengo muchas capacidades. Además, si logro alcanzar mi sueño, con todo lo que aprenda, podré ayudarlos a ustedes y a todo el pueblo. Roberto desayunó feliz. Seguro de que lograría su sueño. ¡Qué hermosa historia! Un ejemplo más de que con perseverancia y esfuerzo todo se puede conseguir. Así como Roberto, hay muchas niñas y niños que a diario viven esta gran encrucijada entre buscar sus sueños o aceptar lo que los demás les dicen que es su realidad. Pero mientras sigan creciendo y aprendiendo, sus sueños están más cerca que nunca. Gracias por acompañarme en casos de la Escuela Real. ¡Hasta la próxima! ¡Muy interesante cuento, maestra! Me explica cómo todos los seres humanos valemos mucho y que la magia está en ayudar a todas las personas a vivir en bienestar y de una manera digna. Creo que eso es algo que cada uno podemos aportar a nuestra sociedad. Así es, la magia enfocada al bienestar común de todos. Ayudar a los demás a ponernos en su lugar y pensar en su situación es la magia de la empatía. Hola, hola, ¿está? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Ay, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí en Once Niños con ustedes y con todos los que nos están viendo en sus casas. ¡Qué gran idea esta de hablar sobre ayudar a los demás! ¿Sabían que tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo y nuestra salud? ¿Ah? ¿En serio? ¿Ayudar? ¡Wow! ¡Qué interesante! Leí que está científicamente comprobado que cuando haces un acto de bondad por otra persona, tu cerebro libera oxitocina, dopamina y serotonina. Sustancias químicas que no solo ayudan a contrarrestar el estrés, sino que te hacen sentir muy feliz. ¡Ay, órale! Entonces ayudar te mantiene muy alegre. ¡Oh, qué bien! Así es. Y también relajado y tranquilo. ¡Ay! Esto de ayudar se está poniendo interesante. Y eso no es todo. Regresando les cuento algunos otros beneficios que tiene ayudar a los demás. ¡Mmm, perfecto! Empezar por ayudar a tu familia y a los que quieres me parece que es un buen comienzo. ¿Tú qué opinas, Alan? Por supuesto, Lucy. Además de las cosas que debemos hacer porque son nuestra responsabilidad y nos tocan, podemos ayudar en nuestra casa simplemente porque así lo queremos. Porque nos nace. Por un gesto de solidaridad y generosidad. Porque quizás un día notamos que nuestra hermana, hermano, papá o mamá, o en mi caso, mi abuelita o mis primos, tienen muchas cosas que hacer y queremos ayudarlos. ¡Ay! ¡Exactamente! Como por ejemplo, ¿qué tal... ¡Ah, ya sé! Lavar los platos de los demás de vez en cuando. O tender la cama de nuestros papás, ayudarles a hacer la comida, recoger los juguetes de nuestro hermano pequeño. Que no porque no sean nuestros, no podemos ayudar. Bien dicho, Lucy. Empecemos por ayudar a los que amamos. Y así, algún día podremos incluso ayudar a gente que no conocemos. Seguro nos sentiremos muy bien. ¿Cuánta razón tienes, Alan? Hace un rato platicamos sobre lo importante que es dejar el egoísmo y ayudar a los demás. Ajá. Seguramente te ha tocado ver a un compañero de tu escuela vivir una situación difícil o incómoda. Y tal vez al verlo, te has sentido identificado con él. Porque te recordó la vez en que tú estuviste en una situación parecida. Olvidaste el lunch, la tarea, el juego de geometría, o se te rompieron los zapatos o el pants jugando. Y quizá en esa ocasión necesitaste o te hubiera gustado que alguien te echara la mano. Justo cuando nos ponemos en los zapatos del otro es cuando tal vez nos dan más ganas de ayudar y a eso se le llama empatía. Hay muchas cosas que podemos hacer por el otro y que seguramente nos hará sentir muy bien. ¿Qué tal ayudar a un compañero que no entienda una actividad o la tarea? O tal vez compartir tu lunch con alguien que no tenga. ¿Jugar en el recreo con un compañero que siempre está solo? O defender a un compañero que es molestado. ¿Y tú? ¿Cómo ayudas a tus compañeros de la escuela? ¿Crees que es importante ayudar a alguien? ¿Por qué? Cuéntanos si alguna vez alguien te ha ayudado y cómo fue. Queremos conocer tus respuestas. ¿Ya te sientes mejor? Sí, gracias, gracias. Aunque sí me dio mucha tristeza pensar en todas las injusticias que existen en el mundo. También me da mucha esperanza que haya personas como la maestra Gaby y Ale que explican a los niños. Y no nada más les explican. Les ayudan a utilizar herramientas como la perseverancia, la empatía y todo eso. ¡Oh, claro, claro! Y con su ayuda, todas las niñas y los niños que ponen atención estarán más atentos y no cometerán los mismos errores que los adultos. Si en verdad se ayudan unos a otros y buscan el bienestar común. ¡Oh, qué maravilla! Vaya que sí. Esas niñas y niños harán un gran cambio en el mundo. Lo puedo sentir. Y le encanta estar con todos ellos en este viaje. Pero la maestra Gaby no les dejó reto. ¡Oh, ya sé, ya sé! Se los diré yo. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Los reto a que en su bitácora de viajes anoten, como ahora lo está haciendo nuestra querida pirata, las siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo podemos respetar nuestra dignidad y la de los demás? Segunda pregunta, ¿cómo se puede incluir esto en nuestro plan de vida? Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo contribuir al bien común? Recuerden que somos parte de la raza humana y merecemos, al igual que todos, ser respetados en nuestra dignidad, en nuestro plan de vida y en la búsqueda de nuestro bienestar. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hasta la próxima! ¡Próxima! Muchísimas gracias, maestra. Ha sido un placer estar contigo en esta clase. Hemos terminado con el valor de ser un ser humano. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima! A continuación, ciencias naturales. Pero antes, vamos con una cápsula musical. ¡Hasta la próxima! Bienvenidos al programa 6 de Lectoescritura Musical. El día de hoy, haremos combinaciones entre las figuras musicales y las notas musicales. Vamos a componer pequeñas frases musicales al azar y luego las tocaremos. A ver cómo suenan. En la pantalla, verán cómo se va creando la partitura. A ver, Nidia, dinos una rítmica para los dos primeros compases. Se me ocurre que el primer compás tenga dos corcheas, silencio de corcheas y cinco corcheas más, y luego que el segundo compás se repita. ¡Perfecto! A ver, Osvaldo, tú ponle las notas. Las notas fa, do, luego es el silencio, fa, si, do, si, sol sostenido, y luego que se repita. Bueno, veamos cómo suena. Tres, y... ¡Ajá! Esto me suena a mí a una canción muy conocida que ahorita está de moda. Vamos a hacer otra canción. Ayúdanos tú, Osvaldo, con la rítmica. En el primer compás, dos corcheas, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea y negra. Y en el segundo compás, dos corcheas, silencio de corchea, corchea, negra y silencio de negra. A ver, Nidia, dinos notas para esta rítmica. Do, do. Recordamos que no ponemos nada en los silencios. Do, do, re para el primer compás. Y mi, do, la sol para el segundo compás. Bueno, pues escuchemos. Tres, y... ¡Wow! Esto a mí me requerda a un videojuego bien famoso. ¿Podemos seguir escribiéndolo? Sí, pues la rítmica del siguiente compás es dos corcheas, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea y negra. Y en las notas son mi, mi, silencio, mi, silencio, do y mi. Y el último compás sería negra, silencio de negra, negra y silencio de negra, con la nota sol para las negras. Bueno, pues probemos. Tres, y... ¡Ja, ja! Así es el videojuego que digo. Hagamos los dos compases juntos. Tres, y... ¡Perfecto! Pues mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Aprende Música, en casa. ¡Gracias! Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!